Hoy tenemos con nosotros al escritor y periodista Carlos Salen. Hola. Hola, gusto. Él debuta como autor literario, primero como novelista y luego como poeta. Y bueno, Carlos, los títulos de tus obras son muy originales, como Si Dios me pide un Bloody Mary, Despertar el Lavapié. Y queríamos saber, ¿para ti es muy importante el título de una obra? El título sale solo, quiero decir, no se puede forzar. Por lo general, a veces sí, a veces no. Hay novelas, sobre todo. En la novela es más complicado, porque en un libro de poemas puedes elegir cualquiera, pero uno que abarque todo, uno es el título de un poema que te signifique mucho el libro. En cambio, en la novela, el título tiene un valor más importante, y a veces me ha pasado que tengo desde el principio, y a veces que hay novelas que hasta el final no he tenido el título porque no me gustaba ninguno. O sea, yo creo que no es importante porque no es un argumento de venta. O sea, cuando en la feria del libro la gente dice, porque tu libro lo llama Foyamantes, quien no sabe que va a Foyamantes, ese idiota no lo va a comprar, se queda con la tontería. Entonces, no creo que un título es importante si define la obra, no como un eslogan publicitario. O sea, no vendemos jabones, no vendemos rebajas de ninguna tienda de ropa, vendemos, o sea, publicamos libros y que se venden para que podamos seguir escribiendo. Entonces, es importante para el autor, pero a veces el título más absurdo triunfa, nunca, es como en el cine, acaba de triunfar una película que llama Roma y pasa en México. Salvo que alguien conozca México, que sabe que la Colonia Roma es un barrio muy populoso de Ciudad de México, y sin embargo va a ganar hasta el Oscar, básicamente. O sea, en realidad no hay fórmula mágica, pero sí que es importante para ti. Sí, tiene mucho que decir. Cuando lees el título, la obra ya... Sí, es importante para ti, yo tengo algún libro que el título por cabezón, por cabezón tal, le dejé el título original y me perjudicó. Tengo una novela que se llama El huevo izquierdo del talento, que desde el principio quería publicarla con ese nombre, y como mi blog se llama así, cuando la publiqué varios años después, de Testarudo mantuve el título. No me arrepiento, pero por ejemplo, todas mis novelas policialas se publican en Francia y esa no se publicó porque el título no le gustó al editor, le pareció que... pensó que era pornográfica, yo decía, o sea, uno cuando escribe no piensas en esas cosas, pero luego tampoco está mal pararte y pensar, no en lo comercial, sino si el título dice lo que tú quieres decir. Nosotros queríamos saber cuál fue el primer libro que leíste. Uf, no me acuerdo del primero que leí, bueno, como niño te leí muchos cuentos. Sí sé que aprendí a leer muy pronto, porque como era un niño muy inquieto y muy pesado, como un rabo de lagartija, y en un año, con cuatro años, tuve toda la enfermedad que puede tener un niño, sarampión, hepatitis, o sea, estaba un mes en cama, un mes y medio, me levantaba diez días, otra vez caía en cama, y luego casi no me he vuelto enfermo en mi vida. Entonces mi madre, para tenerme contento, me leía, no había videojuegos todavía ni nada, cuando era pequeño, la gente escribía en tabletas de arcilla, como lo histórico, y entonces me empezó a leer, y como yo era muy preguntón, el caso es que me engañó y me enseñó a leer. Entonces, el mismo libro, que ella tardaba una hora en leérmelo, yo a lo mejor estaba tres días y no daba por saco. Entonces, el primero que leí, no me acuerdo, sí recuerdo que los primeros que me fascinaron eran una serie de El Príncipe Valiente, que eran unos libros para niños de diez años o doce, que eran como de aventuras, que traían muy pocas ilustraciones, pero me fascinó la trama de aventuras, me fascinó entender eso, o sea, veía algo en la tele, y eso ya estaba hecho, en cambio yo lo leía y lo estaba escribiendo al leerlo, y ahí empezó posiblemente. Si hubiera dicho otra cosa, a lo mejor sería rico ahora, pero no ser escrito. Yo lo que tenía curiosidad era por saber, si fuera a una isla desierta, ¿qué libro te llevarías y por qué? Lo bueno de ser escritor es que no necesitas llevarte ninguno, quiero decir, lo escribes tú. Siempre digo que para mí, escribir es lo segundo mejor después de leer. Pero si hubiera que salvar un libro de todos los que se han escrito, que es muy injusto, salvaría cien años de soledad, para mí es el libro más completo y más, es el libro que más me, de Gabriel García Márquez, me parece un libro que no tiene edad, que no envejece, que lo puede leer alguien con trece o con trescientos años, bueno, con trescientos años por lo general son más bien, se necesita la gente, pero, y que realmente no deje de sorprenderte, o sea, que sería eso. ¿Nos podrías hablar del autor o autora que más se ha marcado e inspirado? Son varios, o sea, en realidad cualquiera que escribe, le influye todo lo bueno y lo malo, lo bueno te influye porque tú quieres hacer eso, o hay un autor que te hace comprender que puedes escribir. Por ejemplo, Mario Benedetti, como poeta, fue un poeta que con trece años o catorce lo descubrí, y me pareció maravilloso porque decía las cosas que a mí me gustaban, las entendía, y aunque era un señor mucho más mayor que yo, era como si hubiera dicho alguien de mi edad, porque era contemporáneo, era del mismo momento. Entonces, él, por ejemplo, fue uno de los que más marcó en poesía, pero Bukowski ha habido cientos, y en novela pues marcó mucho Raymond Chandler, marcó mucho un escritor argentino llamado Osvaldo Soriano, que ahora, por estas cosas, murió en el 94, entonces ya no es muy recordado aquí, y me ha marcado prácticamente todos los que lees, o sea, pero me ha influido sobre todo eso, y luego me influyó mucho Enrique Jardín Poncela, que es un autor español maravilloso de teatro, que manejaba mucho el humor, entonces la ironía que a veces en mis novelas está un poco inspirado en todo eso. ¿Qué tipo, qué libro nos dedicarías a lectores de nuestra edad? ¿O qué libro nos recomendarías para leer? Yo creo que ya a partir de cierta edad no hay edad para libros. ¿Cuántos años tienes tú, por ejemplo? Yo tengo 17. 17 ya puedes leer cualquier libro, otra cosa es que, a lo mejor con 13, 14, no es que no puedas, es que hay muchas cosas que uno ya las ve de otra perspectiva, ya con 17, aunque sea muy joven, entonces yo creo que, por ejemplo, ahora es una época, hay algo que pasa muy bueno que está pasando, por un lado, que es que mucha gente joven está leyendo poesía, cosa que antes no pasaba. ¿Por qué? Porque es conocida por las redes. Lo malo que también es mucha poesía, que no es que no sea, sino que es muy mala o muy comercial, ¿no? Es como si escuchas una música muy comercial, bueno, sí, la repites, pero una música buena, esa es la diferencia. Te recomendar, si fuera de algún autor, por ejemplo, de Escándar Ayer, que es un poeta, aparte es muy amigo mío, pero es uno de los mejores poetas, y su tío tendrá 31 años ahora, que no es tampoco un tío tan mayor, y que es un excelente poeta, y que lo puede entender cualquier persona, de cualquier edad, y disfrutarlo. Tiene un montón de libros, el último se llama, ojalá joder, es muy, muy bueno. La risa fértil se llama el último. Y mío, pues, todos son buenísimos. Bueno, muchas gracias, es un gusto estar aquí, en El Lector Espectador, y bueno, con la galería de gente que ha sido entrevistada, no sé qué decir, yo no sé dar consejos, pero ya lo estáis haciendo, cual que lee nunca está preso, o sea, nos engañamos a veces pensando que el teléfono o una tele es una ventana, son ventanas donde ya está el mismo paisaje siempre. Un libro, no estás preso nunca. Me preguntaban hace poco si en una isla desierta me llevaría, qué libro me llevaría, y que ya no estás en una isla desierta, estás en un universo nuevo, si hables un libro, eso ya lo sabéis, no hace falta que lo diga yo, seguir leyendo que hace falta.